Todos sabemos que los iPhones son uno de los celulares más caros que existen en el mercado y definitivamente no quieres hacer una mala inversión al comprar uno de estos dispositivos dándote cuenta que ha sido robado, reconstruido o que cuenta con el bloqueo de iCloud Así que el día de hoy te voy a dar 5 tips que te van a ser de mucha ayuda a la hora de comprar un iPhone de segunda mano Lo primero que tienes que hacer es verificar el número e-mail Es muy posible que el teléfono que estés comprando le hayan reemplazado a la carcasa escondiendo graves daños como una posible sumersión al agua o que haya sobrevivido una caída muy fuerte El teléfono podrá verse en perfectas condiciones Sin embargo existe la posibilidad de que por dentro la historia sea totalmente diferente Verifica el número e-mail en la parte trasera del teléfono o en la charola de la tarjeta SIM También podrás encontrarlo en las configuraciones del mismo teléfono Yendo a General y en Información, verifica que los números sean iguales Ya que el número que se encuentra en la parte trasera del teléfono, en la charola de la tarjeta SIM Y en tus configuraciones tienen que ser exactamente los mismos En caso de que sean diferentes podrás exigir que el teléfono se te venda a un menor costo Por las reparaciones que se le han hecho al mismo 2. Verificar que el dispositivo no se ha robado Esto es muy fácil de hacer Ingresando a la página de iCloud, escribe en tu navegador iCloud.com Una vez dentro de esta, en la parte inferior izquierda verás la opción que dice Check Activation Lock Status Le damos clic y en la ventana nueva verás esta casilla Aquí escribirás el número de email que buscamos anteriormente Después ingresas el código de la imagen de verificación Le das clic en Continuar Ahora Te pueden aparecer dos mensajes 1. Diciéndote que el bloqueo de activación está apagado Esto es una buena señal y puedes activar el teléfono como tuyo Sin embargo, si al ingresar el número email te aparece esta ventana Diciéndote que está activo Esto quiere decir que el teléfono sigue bloqueado Ya sea porque el dueño olvidó remover su cuenta Y apagar la opción de Find My iPhone O simplemente porque el celular es robado Un tip rápido Si el dueño no sabe cómo desactivar la opción de Find My iPhone Este proceso es bastante fácil Lo único que tienes que hacer es ir a las configuraciones del teléfono Allí encontrarás la pestañita que dice iCloud Entras y desactivas Find My iPhone El dispositivo te pedirá la contraseña por obvias razones Pero esta es información que el dueño debería de saber de todas formas 3. Verifica si el número email ha sido bloqueado internacionalmente Ya que de ser así No podrás activarlo con tu proveedor de telefonía celular Para hacer esto solamente tienes que ir a Una vez dentro de esta página Podrás verificar si el número email ha sido bloqueado 4. Borrar el dispositivo y quitar las cuentas anteriores Esto es vital antes de comprar cualquier celular Para hacer esto tienes que ir a tus configuraciones Y en iCloud encontrarás las cuentas que están activas Lo único que tienes que hacer es cerrar sesión en todas las cuentas También tienes que hacer lo mismo en la ventanita de App Store Una opción más fácil para hacer esto Es ir a las configuraciones En general Reset Borrar todo el contenido Y ajustes Esto hará que el teléfono regrese a su estado de fábrica Se borre toda la información y puedas utilizarla 5. Verifica que la garantía aún sigue activa En muchos casos puede que esta ya haya expirado Sin embargo si el teléfono aún cuenta con la garantía de fabricante Ellos pueden reparártelo sin ningún costo Para verificar la garantía Solo tienes que ir a SelfSolve.Apple.com Diagonal Agreement Warranty Dynamic.do Les voy a dejar todos estos links en la descripción del video Para que se les haga más fácil Una vez dentro de esta página Usarás el número de serie de tu iPhone El número de serie lo puedes encontrar en la parte trasera de tu iPhone O en las mismas configuraciones del mismo ¿Recuerdan en donde encontramos el número email? En esa casilla también podrán encontrar el número de serie de su teléfono Una vez que ingreses el número de serie Esta página te dará toda la información que necesitas Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda Si es así, regálame un like y compártelo por favor Les dejo dos videos más sobre Cómo recuperar la contraseña de iCloud Y cómo resetear tu iPhone, iPad Si olvidaste la clave de desbloqueo Yo me voy y los veo muy pronto con un nuevo video ¡Adiós!